A poco más de una semana del esperado Domingo de Ramos de la Semana Santa de Córdoba, la previsión meteorológica amenaza con aguar los primeros días de la Semana de Pasión. Si bien quedan muchos todavía y la meteorología aún puede variar, de momento la previsión a 14 días mantiene la tendencia de inestabilidad con la que la provincia ha recibido a la primavera este año. Para el Domingo de Ramos, lunes y martes santo en Córdoba, se esperan cielos cubiertos con posibilidad de precipitaciones y un leve descenso de las máximas frente a los 23 grados que apuntaba la previsión a principios de esta semana. Para el Domingo de Ramos, se ha fijado además un 52% de probabilidad de lluvias a lo largo de toda la jornada, con una máxima de 20 grados y una mínima de 10. Mismo panorama para el lunes santo, con un 54% de posibilidad de chubascos durante la mañana que se reduce a un 45% por la noche. Para esa jornada, las temperaturas oscilarán entre 19 y 11 grados. Al cierre de esta información, el martes santo será el último día con lluvias en Semana Santa, con una probabilidad que evoluciona del 48% por la mañana al 33% por la tarde-noche, con una máxima de 20 grados y mínima de 10. Los chubascos se disiparán en la noche del martes santo y para el miércoles y jueves santo se esperan cielos parcialmente nubosos con máximas de 22 grados el miércoles y 23 grados el jueves.